¡Eh! Ya estamos de regreso. Continuamos con nuestros compañeros que son el nuevo elenco que se prepara ya para a partir del 1 de febrero estar acompañándonos cada uno en un día, ¿sí o no? Claro que sí, bueno, estamos muy felices y muy contentos, pero es momento de hablar de algo muy importante que pasó en la noche del viernes. ¿Ustedes saben qué fue? La noche colorada. Yo lo llamo trampa eso, pero... Trampa, trampa. No se admiren, es que ya les habíamos dicho. Pero realmente fue una noche fabulosa porque les cuento que conocimos al equipo femenino y al equipo masculino de representantes del Deportivo Cuenca. Hubo una presentación de juegos pirotécnicos fabulosos, se presentó a David Cañizares, hubo baile y bueno, pues todos los jugadores estuvieron ahí. Jugamos contra Guayaquil City y adivinen qué. Ganamos. Ganamos. Fue un partido amistoso, pero ganamos. ¿Cuánto ganamos? 2-0. Bien, 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 aplauso, aplauso. No sabes cuánto. Bueno, un poquito más. Daniel. Estuviste ahí siendo parte de este show maravilloso. ¿Qué pasó con el equipo femenino del Deportivo Cuenca? Bueno, yo tengo que reclamar algo al público cuencano. ¿Qué pasó? La puntualidad. ¿Qué pasó? Ah, la puntualidad. Empezó a las 7 en punto, pero con el estadio no muy lleno, más vacío que lleno, pero bueno, pues ya después. Fueron puntuales. Todo el mundo fue entrando, fue ingresando ahí en pantalla. Tenemos justo el momento en el que todos nos quedamos impactados. Según conozco, es una inversión como de 7 mil dólares en la pirotecnia. ¿Ya? Ahí están ingresando los jugadores del Deportivo Cuenca, la selección masculina, pero ahí estoy. Ahí está Lely. Ahí está Lely, viene. Ahí estoy, ahí estoy. Ahí está la colorada. Qué chévere, qué bueno. Es súper importante conocer las nuevas contrataciones también, la camiseta. Algunos dicen que la camiseta está hermosa, a otros no les gusta mucho eso. Miren, ya va de criterios personales, pero lo que sí es obvio, pues cada año hay que cambiar de diseño, ¿no? Renovarse es importante. Porque la gente dice que no, que no sé qué. Y cada año hay gente que le gusta, hay gente que no. Todos los años hay la misma discusión, de si me gusta, no me gusta. Ahí está el equipo. Si le gusta, no le gusta, igual mañana hay que despertarse a trabajar, ya saben. Esa es. Que no cambien el rumbo de nuestra vida. La vida continúa. Ellos son mis favoritos. La crónica roja es de mis favoritas porque en verdad tienen un amor por la camiseta del Deportivo Cuenca increíble. Ellos sí no se quejan de nada, solo apoyan a Lely. Lely, estuvo, hubo bastante gente, estuvo lleno el estadio. Estuvo repleto, estuvo repleto el estadio y en verdad disfrutaron muchísimo, apoyaron. A los exjugadores, porque también hubieron exjugadores de miles de millones de años atrás. Miles de millones. O sea, Cabernícolas vinieron a jugar. Los señores fueron llevados en sus tumbas. Eli, ¿qué pasó con las chicas? Quiero saber de las chicas de las jugadoras. Las chicas son representadas por Maite Vascones. Le cuentó una chica fabulosa en el fútbol. Ahí estuvieron todas en el escenario y bueno, pues también les reconocieron mucho. Y ellas están, si no estoy mal, intentando llegar a la serie A para ya empezar a arrancar. Me encanta. Me admiración para ellas. ¿Ustedes le hacen al fútbol, chicas? Yo no. Yo le hago a la barra del fútbol. Eso es. Yo también. Imagínate, en mujeres es bastante raro, ¿no? Pero ellas son su... Mijo, véngase para acá. Ya se quiere. No te va, ya me viene. Es que se pone así para ver. Para poder convencer. Al lado de los camarógrafos. Qué especial es el poder darnos cuenta que siempre el Deportivo Juan, que es una de las características de nuestra ciudad, es bien apoyado por toda la ciudadanía. Puede ser que nos vaya bien, puede ser que nos vaya más o menos, o puede ser que nos vaya pésimo. Ahí está la hinchada del Deportivo Cuenca apoyando siempre a su equipo. Y sabemos que este año van a ser un muy buen papel. Parte de la identidad cuencana también, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, pues también les voy a contar otro dato curioso de este fin de semana, porque el sábado en la noche fue en cambio la noche amarilla del Barcelona. Ya. Y bueno, esa noche fue... Les cuento que se presentó Nacho, estuvo Cacá, hubo un partidazo, todo el estadio repleto, y bueno, pues estuvo de maravilla. Es que eso es bastante... Nacho de Chino y Nacho. Claro. Nacho de Chino y Nacho, cantó en la noche amarilla. Miren, miren, estuvo Cacá. Vea usted. Cacá de Brasil. Cacá de Brasil. Vea usted. Y también hubo el lanzamiento de todo lo que es la liga. O sea, todos los diferentes equipos de fútbol de la serie A ya están lanzando sus equipos, están lanzando sus nuevos uniformes, y todo ha sido en base a fiesta. Siempre se ha dado polémica que el uno dice que en el otro lugar hay advenedizos, que porque no tienen, porque si tienen, no importa. Lo que va a pasar siempre es que hayamos nosotros celebrado a nuestro equipo bien. Es que el Barcelona tiene mucha plata. Eso se demuestra cada vez, ¿no? Dado por hecho. Eso sí, sí. Y a Cacá. Pero espérense que sea la noche azul. Por si a Cacá. Es un futbolista. Aquí no hay ningún embelexista. Por Dios, qué infancia. Y a Cacá. Es un jugador muy reconocido desde Brasil, si no es que el Barcelona. Sí. ¿Cierto? Es muy reconocido. Yo te aviso igual. Tranquilidad. Aquí se van a ir enterando de todo, tranquilos. ¿Crees que traerle cuesta como 120 mil dólares, no? Una cosa así. O sea, casi, casi como te trajeron a mí. Casi. Casi. Un poco menos que a ti. Oiga, qué bien, qué bien. Me alegro entonces, Eli, que pudiste estar ahí, que fuiste testigo presencial de todo eso. Viviste la emoción, eres parte de la emoción, y ahora eres parte también de todo lo que va a venir adelante. Del Deportivo Cuenca, por supuesto. Y yo siempre he sido inclinada al Deportivo Cuenca. Me gusta muchísimo la Liga de Quito y el Deportivo Cuenca. A esa le gustan los jugadores. Y ni saben, hay un argentino en el Deportivo Cuenca. Ya ahí está. Como siempre, somos los mejores. Ahí está la razón. Sabía que eso no era de gratis. Sabía que eso no era de gratis. Por ahí había algo. Había un chico de una cresta roja. No, en verdad sí, los jugadores están bien. Son muy, muy... Y el entrenador, ¿tú sabes esos detalles? La verdad, yo sí sabía, pero ya me olvidé. Le tenía en una hoja que de haber sabido que íbamos a hablar de esto, traía. Mejor, mientras te acordas de eso, ¿qué tal? Sí, nos vamos a ver una notita. ¿Les parece, chicos? Vamos ahora mismo a saber más del laboratorio de Marte que extiende sus paneles solares. Queremos saber de qué se trata esto. Y, obviamente, lógicamente, estas pruebas que están realizando. Vamos a ver la nota ahora mismo. Me interesa. ¡Cuenca! ¡Cuenca! ¡Despuntivo Cuenca! ¡Despuntivo Cuenca! ¡Despuntivo Cuenca!